Hola, ¿qué tal cuánticos? Bienvenidos a un episodio más de Quantitalks. El día de hoy tenemos otro invitado de lujo, Rafael Chávez Monroy, Country Manager de F5 Networks. Rafael, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Sabemos que tu agenda es muy apretada. Qué bueno que pudiste acompañarnos hoy en la mañana. Y pues, bienvenido aquí a Quantitalks, al canal. Claro que sí, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Rafael. Y pues bueno, pues vamos a empezar ahora sí, directo al grano, bien al enfiel, al estilo Quantitalks. Platícame, ¿quién es Rafael Chávez? Y ¿cómo terminaste de Country Manager en F5? Claro. Sí, bueno, pues mira, es una historia interesante, ¿no? Yo tengo cerca de 30 años ya de experiencia en la industria. Ah, toda una vida. Sí, caray, toda una vida. Empecé chiquito, chiquito, empecé muy jovencito. No eres como esos de 20 años de experiencia, 15, 15, casi 90 años de edad y 15 de experiencia, ¿no? Y 15 de experiencia, sí. Sí, no, desde el principio que terminé mi carrera universitaria en electrónica y telecomunicaciones, pues yo siempre me quise dedicar a este tema de las computadoras, las telecomunicaciones, etc. Y bueno, empecé en esta industria desde hace ya casi 30 años. He pasado por diversas empresas, diversas tecnologías, ¿no? Lo típico inicial de routing, switching, también he tenido oportunidad de estar familiarizado con tecnologías de colaboración, los inicios de la telefonía IP en México. Te tocó ver todo el crecimiento de todas las etapas, ¿no? Todas esas olas de adopción tecnológica, luego vino el Wi-Fi, y luego a mí me tocó todavía en todos lados conectarme vía modem o con cabecito. Hoy en día tiene años que no utilizo un cable para conectar mi laptop. Y antes no te metas el Wi-Fi porque se pone lento, mejor por cable, ¿verdad? Exactamente. Entonces también me tocó ver toda esa transformación, ventas de este tipo de tecnologías. Después estuve en el área de seguridad también. Tuve oportunidad de meterme un poquito al tema de seguridad, de infraestructura para protección, ¿no? Sí, sí, sí. Imagino ya por ahí de los noventas o un poquito más hacia los dos miles. Un poquito más hacia los dos miles. Antes de entrar aquí a F5, estuve en una empresa proveedora de nube pública. También me metí a este tema, ¿no? Conocer un poquito más cómo los clientes están adoptando la nube, qué pros, contras. Y bueno, surgió la oportunidad de venir para acá para F5. Platicamos un poco sobre el reto, sobre la transformación que está teniendo F5 en el mundo mundial y cómo eso aterriza aquí en México. Y bueno, pues me pareció un reto súper interesante y pues aquí estoy, afortunadamente. Oye, interesantísimo tu experiencia. 30 años, te tocó ver toda esa, como lo acabas de decir, toda la transición de los routers tradicionales, el dial-up y luego el Wi-Fi que nadie lo quería y qué bueno que siempre sí la transición. ¿Te acuerdas cuando se caía, no? Cuando levantabas el teléfono o alguien tenía enorme microondas, ¿no? Te tocó seguramente todas esas cosas. Sí, claro. Y ahorita decías la palabra retos. O sea, ahorita decías, viste el reto en F5 y dijiste, esto se ve súper interesante. ¿Cuáles son los retos que has tenido aquí en F5, aquí en México? Claro. Bueno, en este corto tiempo, porque en realidad ha sido corto hasta el momento, ¿no? He visto retos y oportunidades, como todos, ¿no? Uno de los retos más importantes, creo yo, es cambiar un poquito la percepción que el mercado tiene de F5, ¿no? F5, a lo largo de su historia, es una empresa, como sabes, de más de 25 años de existencia. Muy consolidada. Muy consolidada y logró precisamente fortalecerse y implementarse en el mercado como el estándar, digamos, de balanceo. Si tú piensas en un balanceador, inmediatamente la gente dice, ah, pues, F5. Dirían los mercadólogos, el top of the mind es de los balanceadores. Como dicen por ahí también, el estándar de facto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y está muy bien, o sea, la verdad es que sí, es una enorme tecnología, es una tecnología solamente confiable y la mayoría de los clientes con los que he podido platicar que ya tienen F5, lo aman y dicen, ah, sí, es tan bueno que a veces se me olvida que lo tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no falla y está... Esa es la mejor tecnología. Esa es la mejor tecnología. La que no se ve. La que no se ve, la que no falla. Entonces, eso es muy bueno, pero al mismo tiempo representa un reto. ¿Por qué? Porque la empresa ha venido evolucionando ante las necesidades de los clientes. Siempre tienes que ir evolucionando, anticipándote a las necesidades de los clientes. Y hoy en día los clientes tienen necesidades mucho más sofisticadas que un simple balanceo en un centro de datos, ¿no? Hoy en día los clientes tienen necesidades mucho más sofisticadas de seguridad, de tiempos de respuesta, configurabilidad, aplicaciones modernas, seguridad de la transacción, no únicamente la seguridad de los componentes, sino que la transacción se asegura. Los clientes están implementando soluciones en ambientes híbridos, on-premise, en centros de datos propios, centros de datos de terceros, servidores distribuidos, nubes, ¿no? La tendencia multinube también se está dando fuertemente. Entonces, el entorno de los clientes ha cambiado, se ha hecho más complejo, y por lo tanto las soluciones tecnológicas de balanceo tradicional, pues, se han tenido que evolucionar. Y se le ha tenido que agregar más cosas, ¿no? Este, seguridad, protección anti-DDOS, detección de fraudes, detección de bots, seguridad de APIs, en fin, se ha tenido que evolucionar de una manera muy acelerada. Entonces, F5 hoy en día tiene un portafolio sumamente amplio. Y qué bueno que los clientes nos ubican en la parte de balanceo, pero bueno, ahora nuestro reto es que... Te ubican en todo lo demás. Conozcan todo lo demás. Y bueno, creo que se ha hecho un muy buen trabajo porque vamos creciendo fuertemente en eso. Oye, y bueno, eso es una parte de los ratos. Pero ya te mencionaste muchísimos beneficios de la tecnología. Mencionaste, por ejemplo, los... El firewall de aplicaciones web, el tema de la transaccionalidad, aplicaciones modernas. ¿Cuáles dirías tú que son los beneficios ya del nuevo F5? Claro. Porque ya no es F5 Networks, ahora es F5, nos decían, ¿no? Exactamente. O sea, ya el Networks ya queda... Se quitó el Networks. Ya se quitó el Networks. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que F5 le puede dar o que te han permitido a ti como estratega de aquí de F5 en México, pues posicionarte y apuntalar el crecimiento que llevas ahorita, no sé, casi a doble dígito? Claro. Sí, bueno, los beneficios son múltiples, ¿no? Uno de los beneficios principales que buscamos es ayudar a los clientes con la complejidad. Como mencionamos hace un momento, estos ambientes se han vuelto más complejos. Los clientes tienen aplicaciones legadas, tradicionales, que corren, como se les llama, monolíticas, ¿no? Pero las nuevas aplicaciones, pues ya no son así. Las nuevas aplicaciones están basadas en microservicios, son más dinámicas, más flexibles, las puedes crecer, puedes crear módulos diferentes, ¿no? APIs. Entonces, pero todo esto nuevo tiene que convivir con lo legado. No puedes separarlo, tienes que hacer que conviva. Eso puede traer, pues, esquemas complejos. Típicamente trae problemas. Exacto, complejidad en cuanto a la operación, la administración, la seguridad. ¿Cómo protege? O sea, esto de acá lo tenías bien protegido. Esto de acá, ¿cómo lo proteges? Y además, ¿cómo haces que se integre con los demás? Y a veces la manera de protegerlo es diferente. Exactamente. Entonces, ahí es donde entra F5. F5 puede ayudar a nuestros clientes a simplificar, ¿no? Simplificar toda esta complejidad que implica el tener todas estas aplicaciones distribuidas y todo este esquema, tanto legado como híbrido, ¿no? Poderlo simplificar, poderle dar un buen performance, porque ese es el otro componente importantísimo, ¿no? El primero es la seguridad. Sí. Pero el segundo es el performance. Y que cuando crezcas sea escalable, ¿no? Que sea escalable. Porque ya ves tantas tecnologías que vas creciendo y el performance va a la baja, ¿no? Pero es que van totalmente contrario, ¿no? Justamente he platicado con varios clientes que tienen ese dilema. O sea, pueden poner múltiples filtros de seguridad para que la aplicación y el servicio sea seguro, pero el performance se degrada. Sí, claro. Entonces, tú como usuario dices, oye, esto es muy seguro, pero se tarda años. No lo vas a usar. Exactamente. Por el otro lado, está el otro extremo, ¿no? Oye, esto es rapidísimo, funciona rapidísimo. Pues sí, pero si de 10 transacciones te hackean dos o tres, no lo vas a usar. Tienes un problema. Entonces, tienes que mantener ese equilibrio, ¿no? Ahí es donde entra F5, ayudar a nuestros clientes, a llevar el código, ¿no? No importa dónde esté. Puede estar distribuido en múltiples localidades o sitios o infraestructuras. Llevar el código hasta el usuario. ¿Dónde está el usuario? Donde tenga que estar. Donde tenga que estar en cualquier dispositivo. Ese, en términos muy, muy concretos, eso sería uno de los beneficios que aporta F5, el nuevo F5, digamos, a la infraestructura de nuestros clientes. O al menos el beneficio que le quieres dar énfasis, ¿no? Porque siempre ha sido una tecnología súper fácil, amigable, de usar, ¿no? Ahorita mencionabas una palabra que en Quanti nos gusta mucho, que es el simplificamos, ¿no? Parte del eslogan de Quanti. Y, bueno, aquí se pueden dar cuenta de tu viva voz de por qué Quanti decide trabajar con F5, ¿no? Porque al final de cuentas es una tecnología súper sencilla de usar, que es lo que nosotros también le apostamos mucho, ¿no? Que el cliente no la vea, que se olvide que está ahí, ¿no? Que sea confiable. Sí. Que sea muy confiable. Sí. Y, bueno, ahorita hablabas de cómo F5 envuelve toda la transaccionalidad desde el código hasta el usuario y de regreso, ¿no? ¿Qué sigue para F5? O sea, ¿cuáles son los planes de F5 a futuro? ¿Cómo van a pasar de proteger esta transacción? ¿Hacia dónde va F5? O sea, ¿dónde le están apuntando, digamos, al 2030? Sí, bueno, básicamente, como seguramente habrás escuchado, F5 ya empezó hace algunos años una transformación justamente integrando estas nuevas tecnologías. Se hicieron desarrollos internos, se compraron empresas que se integraron en una plataforma que hoy en día le llamamos F5 Distributed Cloud Services, ¿no? Que justamente el nombre te lo dice todo, ¿no? Servicios de nube distribuida, que te permite implementar diferentes servicios de seguridad, de DOS, de anti-bots, de protección contra fraudes, en fin, todo esto lo puedes manejar de manera flexible. Y hacia dónde vamos y la migración, la transformación que ha hecho F5 en los últimos años es justamente pasar de ser una empresa que típicamente dependía de un hardware corriendo un software de F5 a pasar a ser una empresa más de software, ¿no? Que es lo que los clientes nos están también pidiendo. Los clientes quieren, sí, varios van a seguir dependiendo, utilizando ciertos componentes de hardware, pero ante este nuevo esquema... Exactamente, pero ante este esquema que estamos hablando de transformación, de aplicaciones modernas, de arquitecturas distribuidas, para los clientes se vuelve cada vez más sencillo implementar modelos basados en software. Más ubicuo, ¿no? No vas a saber dónde corre, pero ahí está. Exactamente, que corra, que sea confiable, pero puede correr en la nube, puede correr virtualizado, puede correr en mi centro de datos. Si quiero prender un módulo de protección anti-bots, lo prendo. Si ya no lo quiero, pues lo apago. Si quiero prender un nuevo módulo de WAF, de Web Application Firewall, lo prendo, y si ya no lo quiero, lo apago. O sea, esa es la flexibilidad que el mercado está buscando, nuevamente reduciendo la complejidad. Y eso es lo que F5 está implementando, justamente. Hacia allá va la tendencia de F5. Hacia allá va la tendencia. Interesante, o sea, van a pasar de ser, como tú lo dijiste en tus propias palabras, o sea, de una compañía de hardware, van a migrar a una compañía de software, van a dejar de fabricar su propio hardware, o lo mantendrán ahí. Claro que no, no, por supuesto que no. El hardware va a seguir y va a continuar evolucionando. De hecho, hemos lanzado nuevas plataformas tecnológicas. Una opción más, no nada. Exacto. Hay ciertas soluciones que requieren un hardware dedicado por performance o por capacidad. Por redundancia. Eso por redundancia, exacto. Eso no va a terminar. Pero donde hay un mayor crecimiento es en los esquemas, digamos, basados en software, por la flexibilidad y el dinamismo que le dan a este esquema de complejidad que tienen hoy en día los clientes. Y ahorita mencionabas, redundancia, bueno, te comentaba, redundancia, que es una de las razones principales para tener otro hardware. Nosotros, los seres humanos, no somos redundantes. Entonces, ahorita, utilizando así alguna alegoría de la práctica que estamos teniendo, pues, ¿cómo la haces tú para partirte en dos? O sea, porque, pues, al final de cuentas, 30 años de experiencia, lidereas en México la estrategia de una de las empresas tecnológicamente más avanzadas que yo conozco. ¿Cómo le haces para alcanzar el éxito en F5? Porque eres una persona exitosa y F5 es una empresa exitosa. ¿Y cómo lo balanceas con tu vida privada? Claro. Bueno, pues, en realidad, yo soy un clon. Estás en la nube. Exactamente. No, la verdad es que a veces quisiera uno poderse clonar, ¿no? Sí, sí. Mando un clon a trabajar, mando al otro clon a hacer ejercicio. Me pasa todo todos los días. Y el otro se queda aquí en la cama. Sí. Ojalá y se pudiera. De poniéndose al corriente con las series de Netflix, ¿no? Que nunca se acaban. Exacto, sí, sí, sí. No, bueno, ahí lo que les puedo compartir es a lo largo de los años he venido desarrollando una metodología, ¿no? Yo creo que todos vamos desarrollando nuestra metodología propia de trabajo, ¿no? La tenemos que ir evolucionando porque, evidentemente, en esta industria, pues, todo va cambiando. Todo cambia. Y, bueno, yo uno de los, digamos, como trucos que he tratado de implementar es ser muy, pero muy, muy organizado. A veces, tal vez me paso, ¿no? Ah, eres un hombre de agenda. Pero, sí, trato de estar bien organizadito porque si no, este, el día nada más tiene 24 horas, ¿no? Sí, a la vieja escuela, a la agendita, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno... Ahí la traes. Ya la traigo en el celular, ya no en papel, ¿no? Pero sí, sí trato de tener una agenda definida, ¿no? De reservar espacios, ¿no? Luego parece increíble, pero he tenido que, les paso el tip, he tenido que reservar en mi agenda la hora de comida. Sí. Porque si no, te ponen reuniones, te ponen llamadas, te ponen... Y te quedas sin comer. Yo nunca, nunca he convocado una reunión a la hora de comida. Yo nunca, nunca lo he hecho. A mí sí me ha pasado que de repente me llegue una invitación a las 2 de la tarde y digo, no, es que es mi hora de comida, la rechazo, ¿no? Sí. Y tengo bloqueado mi calendario. Cositas de ese tipo parecen tontas, pero te ayudan, sí te ayudan a dejar un poco de espacio, tener un tiempo para recargar pilas durante el día, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues, tener un buen balance, un buen balance de tu tiempo, como lo administras. Balance, como FSI, un buen balance. Un buen balanceador. Como un buen balanceador, muy interesante, ¿no? Pues próximamente vamos a sacar ya la sección de quantity tips para poder decir, este... Administrarse. Cómo administrar la gente exitosamente. Sí, es un retrato. Ahora en pandemia, que las contas se volvieron, este... Sí, claro. Sales de una y entras a otra y a veces ni por ir por un café. Pero bueno, oye, hablando de agenda, sé que tu tiempo es limitado, no quiero extenderme más porque seguramente ya tienes el próximo compromiso a la vuelta de la agenda. Yo quisiera, pues, concluirnos sin antes darte un espacio por si no sé si quieres decirle algo a la audiencia que te está escuchando. Tenemos una audiencia muy fiel al canal, no sé si quieras comunicar algún mensaje F5, algo que le quieras decir a todos los cuantos que te escuchan. Claro que sí. Bueno, primero que nada, agradecerle su atención y el espacio que nos dedican para conversar esta agradable charla. Nos podemos seguir aquí un buen rato. Sí, sí. Pero bueno, este... La agenda. La agenda no lo permite. Y bueno, evidentemente, agradecer a Quanti. Para nosotros es muy, muy importante trabajar con partners como Quanti, empresas sólidas, empresas con conocimiento, con una trayectoria ya de muchos años en la industria. Empresas que saben dar soluciones hacia los clientes, ¿no? Ese, para mí, es una de las claves. Empresas que venden cajas o venden tecnología, puede haber muchas, pero empresas que venden una solución para el cliente realmente son pocas y, bueno, por eso es que para nosotros en F5 trabajar con empresas como Quanti es sumamente valioso. Y el segundo mensaje es, como mencionaba hace un momento, pues acérquense a conocer el portafolio de soluciones de F5. Es muy amplio. Tenemos gran cantidad de soluciones debido a que ahora muchas de nuestras soluciones están basadas en software o están basadas en esquemas de servicio. hay más clientes que pueden utilizar nuestra tecnología. Antes, solamente ciertos grupos de clientes con cierto tipo de necesidades de infraestructura eran los clientes de F5. Hoy en día, el panorama se abre y todo tipo de empresas de chicas, medianas, grandes, de todos tamaños pueden tomar ventaja de las tecnologías de F5 porque se han vuelto mucho más accesibles precisamente al estar basadas ahora en esquemas de consumo virtualizados o basados en software o bajo demanda. Entonces, esto nos abre la posibilidad de llegar con nuestras tecnologías a más clientes y ofrecerles soluciones justamente que ataquen estos problemas que hemos comentado. Seguridad, disponibilidad a las aplicaciones, dar un buen servicio a sus clientes que al final es lo que todos estamos buscando. Sí, señor. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, el mensaje correcto de la persona que lidera la estrategia aquí en México, F5 ya está al alcance de todo, cualquier tipo de empresa chica, mediana, grande o extra grande. O extra chica también. También. Entonces, yo creo que ese es el mensaje fundamental. Con eso me quedo de nuestra plática. Te agradezco muchísimas gracias otra vez por tu tiempo y a todos los cuánticos que nos están viendo. Muchas gracias. Si les gustó este video, ya saben qué hacer. Denle like, suscríbanse. Y Rafa, pues muchas gracias otra vez por tu tiempo. Y recuerden que al igual que en F5, en Quanti nos gusta simplificar la tecnología para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. No se lo pierdan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!